Se aproxima el cambio de hora, que si bien la región de Magallanes mantiene su uso horario, el resto del país retrasa sus relojes en una hora el día sábado 1 de abril del 2023. En ese sentido, este sábado 1 de abril habrá un nuevo cambio de hora en nuestro país para modificar las horas de luz y estar en el llamado horario de invierno. En concreto, cuando sean las 0 horas del sábado, es decir, justo cuando termine la jornada, los relojes deberán retrasarse en una hora, o sea, cambiarlos a las 23 horas. Si bien esta modificación es válida para todo el territorio nacional, a excepción de la región de Magallanes, siempre es bueno que los magallánicos recordemos este cambio de horario y que, en consecuencia, el resto del país tendrá una hora menos que nosotros. Esta salvedad debemos considerarla en nuestros viajes y trámites en el resto del país.